A ver, la gente se explica y si le tuve que toco el volumen sería lo máximo Vamos a buscar la pista porque no le cumple La que sigue 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 La que sigue, hermano, la que sigue Y no lo leo Entonces, retroceso para Ese tema se llama en contra Y en contra de muchas cosas a favor de muy pocas En contra de que mi papá se haya sacado el ancho trabajando por mí Y no me haya dado el espacio que tenía que darme todo por este sistema de miércoles Que entiendo así en a todos los encerrados Y no así en a todos nosotros solos Dios, en contra En contra de ignorantes maltratados por sabidos Porque Dios es en imagen, esto rige en mi camino En contra de tu lío que dio muerte a un hermano No me des la mano si me sigues marginando En contra de esta mirada perversa Si grito en un micrófono es porque busco respuestas En contra de respuestas que nunca nos dicen nada Busco lo real en esta ciudad maquillada En contra del sistema que te tacha de incapaz Más leyes que nos apoyan, nos apoyan a ayunar En contra de lágrimas ofrecidas al viento Poeta no hay flores, me tapo el pavimento En contra de aumentos a mínimos que aumentan CGP trabaja porque caro todo cuesta En contra de la encuesta que dice que progresamos Regresamos, revisa mis bolsillos, pobreza que dejamos En contra del cansado, tu maldito conformista No terminas el colegio, me culpas al cobertista En contra de tu vida, si alba ciega, solo la muda El país se hace pedazos por tu culpa No hay duda que en contra, pocos van, los demás no son reales Problemas en la familia, ya se empurra o represente En contra del paciente, paciente En contra de tu título, doctor, matazán y ineficiente En contra de tu gente, desafigorada Yo vivo con mi abrada, si tú chupas con mi plata En contra del trabajo que consume a mi viejo Para mí nunca estuvo, porque se estuvo rajando En contra del orden que limita la expresión Imaginando a los puestantes por buscar revolución En contra del fútbol, compresen de Alcatraz Los hijos solo miran, lo que hiciste es copiarán En contra de los que están, solo por figurar El micrófono, no me haces lo que hago con el rap real Enseña que los sueños no se vayan Pues así como Coedo, sal de tu quinta montaña Sal de tu quinta montaña Y sal de tu quinta montaña Y esto es hip hop, y esto es hip hop, y esto es hip hop En contra del Naruto y tu puto Dragon Ball Esas estupideces dejan al niño mongol En contra del fútbol, jugador que no la suda Lleno en los estadios, las entradas van pa' burga En contra de tu burla cuando subo un escenario Ven, acércate y haz lo que yo hago En contra de la fórmula exponentes al cuadrado ¿Por qué no enseñan ética y hacer buenos humanos? En contra de tantos puñaleros como cuantos Apenas me doy la vuelta me comienzan a echar barro En contra de tu gesto cuando digo todo esto Solamente soy yo mismo, evoluciono porque quiero En contra de tantos estúpidos comentarios Hip hop para mí, para ti y para quien quiera escucharlo En contra de tus carros, tus pistolas y tus putas Yo vivo con mi vieja, tú que mierda te computas En contra del que dice, seré el mejor en esto Te falta más pasión, corazón y sentimiento En contra del pensar que todo se arreglará Muévete cojudo, del cielo no caerá, bro Del cielo no caerá, bro Y quiero que me ayudes con esta Y dice así Y dice así Y dice así Yo Sí Y si clap dice hip hop, tú dices conciencia Hip hop Hip hop Y si clap dice hip hop, tú dices conciencia Hip hop Hip hop Y si clap dice rap, tú dices revolución Rap Rap Y si Klaa dices rap, tú dices revolución Rap, rap Yo, gracias